Sin herir, sin herir, de todas formas te agradezco la intención, dilo de una vez, no le pongas freno burocrático a este guión. El cantautor Humberto Vargas es uno de los invitados al primer encuentro nacional de cantautores en Pérez Celedón, que se realizará los días viernes 4 y sábado 5 de agosto en el rancho Los Calderón en barrio 8 de diciembre. Serán unos 40 artistas de todo el país quienes se presentarán con variedad de ritmos. La parrilla de artistas es sumamente variada, son más o menos 40, 42 artistas de todo el país, viene gente desde Limón, Punta Arenas, Heredia, Sarapiquí, bueno, todo el sur. Nosotros abarcamos, quisimos invitar gente en el sur, básicamente para rescatar dos vertientes culturales que tenemos en el sur. Una es las etnias indígenas que van a estar representadas incluso con sus propias canciones y también la herencia chiricana, va a haber gente también que nos va a hacer interpretaciones de acordeón, especialmente que reúne o que representa la herencia chiricana que tenemos en el sur del país. El viernes en la noche va a estar Humberto Vargas, ganador de Viña del Mar, es un amigo personal de nosotros y ha querido acompañarnos. Gentilmente Humberto nos dio un espacio para estar acá el viernes en la noche, así que esperamos que disfrutemos a Humberto. La mayoría de los cantautores son cantautores de música folclórica, sin embargo no es un encuentro necesariamente de música folclórica, porque bueno, la mayoría de la gente sabe, por ejemplo, los que conocen mi música, que yo no soy un cantautor folclórico, ni Humberto Vargas es un cantautor folclórico. Hemos hecho cosas de folclore, pero no somos, no estamos encasillados dentro del mundo del folclore. Así como nosotros, hay una gran infinidad de artistas que no solo hacen folclore, sino hacen otro tipo de géneros, y en total esperamos unas 40, 42 participaciones de diferentes artistas. ¿De dónde surge realizar este encuentro? El pasado, en noviembre, los hermanos Calderón fuimos invitados a un encuentro que realiza Sarapiqui también. Ellos tienen como unos 20 años de realizar este encuentro, pues el año pasado nos invitaron como invitados especiales, ¿verdad? Siempre, en cada año, ellos le brinden homenaje a algún cantautor, cantautora. Pues el año pasado nos eligieron, les agradecemos muchísimo, nos encantó el evento. Fue una cosa maravillosa conocer artistas de diferentes partes del país, reencontrarnos con otros de la época de la universidad, que hacía mucho que no veíamos, y fue maravilloso. Entonces decidimos replicarlo acá. De hecho, ellos nos lanzaron el reto, ¿por qué no lo hacen en Pérez Celedón? Así que nosotros pues tomamos la iniciativa de hacerlo también, tomamos el reto, Esto será en el rancho Calderón. El viernes a las 5 de la tarde comienza, vamos a tener una inauguración bien bonita, porque hemos querido darle énfasis a la inauguración del evento, porque nos van a visitar algunas autoridades de otros cantones, ¿verdad? Entonces, veremos la parte de Dota, pero ya está confirmado que Sarapiqui viene para acá, la alcaldesa, el grupo que allá organiza el evento, el comité, y el gestor cultural también vienen para acá. La actividad inaugural será el viernes a las 5 de la tarde, y el sábado las presentaciones se inician a las 9 de la mañana. Cada artista lo que va a tocar son dos canciones, nada más, porque somos muchísimos, entonces queremos que todos tengan la posibilidad de representar a la gente sus obras. Entonces, el sábado a partir de las 9 vamos a empezar con la parrilla de artistas, hasta posiblemente 7, 8 de la noche. Después de esa hora vamos a hacer un convivio social en un lugar cercano, un restaurante, entonces nos vamos a aclarar para allá. A los que estén en el evento el sábado, pues ahí les vamos a informar dónde va a ser el evento social, después de la actividad que tenemos el sábado. Así es que esperamos, esperamos que efectivamente este no sea el último encuentro de cantautores que celebremos aquí. La entrada es gratuita, importante mencionar que no habrá venta de comidas. Cuando lanzamos la idea, se nos unió a su reactivación y luego se nos unió a trincheras, pero luego se nos ha unido la empresa a través de patrocinios. Entonces ya este evento no es de los hermanos Calderón, es del pueblo. Todos han contribuido de alguna manera y entonces el resto del pueblo también está invitado a disfrutar de cada una de las interpretaciones que se van a hacer porque tenemos cantautoras, cantautores. Disfrute de todo este repertorio musical este viernes y sábado.